Tenemos comunicación con nuestro analista José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Encantado de verte de nuevo. Gracias por acompañarnos. Bueno, podemos entender que con ese mensaje Macarena Lona descarta definitivamente la creación de un nuevo partido político al margen de Vox, que era lo que se venía rumoreando en los últimos días, ¿no? Bueno, se había rumoreado porque se había fotografiado con Mario Conde, que es una persona que, en fin, tiene un pasado de meterse en ciertas aventuras políticas, llegó a crear su propio partido, quiso en su momento ser el líder de la derecha y desbancar a José María Aznar, es decir, es una persona que tiene esa vocación de participación política. Pero yo creo que, no sé hasta qué punto fue un movimiento calculado por ambas partes o no, pero hasta donde yo puedo saber, Mario Conde en este momento no está pensando en crear ningún partido. Lo que piensa o deja de pensar Macarena Lona, pues es un misterio, yo creo que para mucha gente. Y simplemente, pues ella le acompañó en un acto público y ya está. Hoy ha dicho que no hay espacio para una nueva formación política. Es verdad que una formación bajo el liderazgo de una persona, pues eso, con capacidad de liderazgo como es ella, y en la derecha, pues tendría efectos seguramente negativos para Vox en unas próximas elecciones, pero ella, pues se ve que lo ha descartado. ¿Podemos entender con este mensaje de hoy que quizá está dando un paso atrás, a lo mejor tratando de volver a tender esos puentes que ayer las palabras de Espinosa de los Monteros nos dieron a entender que estaban definitivamente dinamitados? Bueno, yo podría, podríamos decir que es un paso atrás si hubiéramos tenido claro cuáles son sus pasos adelante, es decir, cuál es su objetivo, hacia dónde está yendo. Bueno, si lo supiéramos, entonces diríamos, pues ha sido un paso atrás. Pero realmente es muy difícil de entender cuál es el camino que ha tomado Macarena Olona. Nada más concluir las elecciones andaluzas, ella quiere volver al ámbito nacional, que podría haberlo hecho, simplemente sin salir de Andalucía, simplemente siendo senadora autonómica por Andalucía. Luego deja al partido por cuestiones de salud, luego derrocha a salud haciendo el camino de Santiago, luego le tiende la mano a Vox, luego da esa entrevista con mensajes muy duros para su antiguo partido. Y la misma entrevista tiende la mano a un hipotético encuentro futuro con Santiago Abascal. Es decir, es muy difícil saber, por lo menos desde fuera, cuál es el camino que tenía marcado Macarena Olona, cuál era su intención y por tanto saber si es un paso atrás o es un paso más, no se sabe hacia dónde. ¿Algún día sabremos la verdad de lo que ha ocurrido con Macarena Olona? Porque parecía la gran estrella como portavoz parlamentaria, secretaria general del grupo en el Congreso, una mujer brillante, parlamentariamente muy dotada, de repente se la designa candidata a Andalucía, ¿fue porque ella quiso, la obligaron, alguien quiso quitarla del medio o era ella la que tenía esa ambición? ¿Algún día sabremos lo que realmente ha pasado ahí? Bueno, yo creo que todo se acabará sabiendo. Estoy totalmente convencido. Es verdad que dentro de la formación Vox hay disensos, hay corrientes distintas, hay diferencias incluso de carácter estrictamente personal y eso es un poco inevitable. Es decir, eso pasa hasta en las mejores familias. Y esa es una de las claves que pueden explicar que ella haya elegido irse a Andalucía o le hayan forzado a irse a Andalucía. Es verdad que tenía una carrera brillante, no ya en el ámbito profesional, que eso no lo pone nadie en duda, sino en el ámbito político había destacado y había crecido su figura política dentro de Vox y realmente se esperaba que podría dar mucho rédito a la formación en el futuro, incluso en un futuro gobierno, puesto que las encuestas señalan que los partidos que apoyan al actual gobierno van a perder las elecciones. Pero después de todo este batiburrillo de acciones sin un sentido muy claro, la mayor perjudicada de todo esto ha sido la propia Lona. Creo que el partido ha salido más o menos indemne, pero ella no. Y quizás si se retira de la vida pública y dentro de un tiempo retoma su interés por la política y, digamos, da la oportunidad que se diga que Pelillo es a la mar, pues podría volver, pero yo ahora mismo no lo veo posible. Pues veremos qué es lo que ocurre. José Carlos Rodríguez, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Ayer. Un saludo.